Uno de los mejores momentos que se viven dentro del professional bull riders, la salida del toro del cajón, tratando de no ser dominado, la raza del toro de reparo ha sufrido una evolución constante, una de las especies más conocidas es la angus, la cual tiene ejemplares que se destacan por su gran fuerza y sus cuernos cortos, debido a que el toro es considerado un atleta, su cuidado y alimentación es especial y se lleva a cabo en ranchos, donde principalmente pastan a campo abierto, su dieta se basa en pastura, rastrojo, avena, además de vitaminas y agua, antes de cumplir el año, el ejemplar comienza a entrenar en los cajones para acostumbrarse a salir saltando, después les es colocado un jinete simulado en el lomo, con el cual se van acostumbrando al peso del vaquero que los montará, el peso del burel puede rotar entre los 800 y 900 kilos, su altura puede llegar hasta los 2 metros, mientras que sus reparos y los saltos pueden llegar más allá también de los 2 metros, la combinación atlética entre el vaquero y el toro da como resultado una batalla emocionante y llena de adrenalina. Bueno, pues este es el PBR, por cierto, noticia de último momento, Gibran Araje, que es la persona, el reportero, el periodista más cercano a Selección Nacional, acaba de informar que Julián Quiñones va a entrenar la siguiente semana con la Selección, no va a jugar porque todavía no tiene la carta de naturalización, pero ya fue convocado, va a reportar al CAR, el centro de alto rendimiento para entrar de lunes a jueves con la Selección Mexicana, esto va a ayudar evidentemente a que el Jimmy, más allá de que lo pueda delinear o no en estos partidos de preparación, que lo pueda conocer de cerca, muy buena noticia. Se acaban las polémicas ya entonces, ¿no? Es inminente su convocatoria. Sí, pues ahí está la información, muchas gracias, Gibran Araje, evidentemente por esta información de último momento. Vámonos a lo mejor, a lo mejor de la jornada y nos empezamos con el mejor gol, me costó trabajo ayer por la noche y me tuve que desverar un poquito, pero elegí este como el mejor gol, de hecho elegí dos, rotón de y golazo de pierna izquierda contra el América, era el empato, ¿no? Sí, pero no estás tan errado, fue muy buena notación. ¿Te gustó la elección, Felipe? Me gustó ese, pero... La mejor. Pero si pusiste el que estoy pensando, como tu otra opción, también. Lo tuve que poner, lo tuve que poner Fernández, el de Brian, que así le pega de pierna a la derecha. A mí se me hace que el jurado pudo haber hecho más. ¿Crees? Deja de cargar la mano a jurado. Jura, ¿pudo hacer más? Es que tú eres el que sabe, exacto. No, pues es que le cargan la mano a jurado, no sé por qué. Es que también te digo que los señores que le hicieron más. No sé por qué la traen contra el jurado. ¿Qué pasa? Tú lo hubieras detenido o no. El VIP, no. El VIP, ¿qué? El VIP, el VIP. ¡Hey! Saludera, Titi. Yo me voy con Raimundo Fulgencio en la goleada de Tigres a Querétaro. Metió dos goles, el primero fue un golazo, el segundo fue una gran jugada que termina en gol, así que no sé si están de acuerdo, pero merece el VIP. Tenía 13 meses de no anotar, imagínate. Y es momento de lo bochornoso. ¿Qué estás haciendo, Waldo? No lo puedo creer. ¡Alto gol! Pero bueno, creo, en serio, pareciera que se equivocó el portería, porque tenía toda la intención de meterlo. Es como aquel de la League Cup, el de Dallas, al centro de Messi. Exacto. Bueno, la polémica es el árbitro Daniel Quintero, porque saca la tarjeta roja para Charly Rodríguez. Ok, bueno, codazo, antebrazo, lo que quieran ustedes. Pero sí, sí le pega, pero ¿por qué parece que le dieron un balazo? Sí le pega, pero la polémica a Burak no es esa. ¿Tú qué sabes que tiene cero? No, la polémica es que después ya se guardó las tarjetas y Escobar se tuvo que haber expulsado dos veces. Pilón, pilón, Anita, la cantante, que Burak la conoce perfectamente. ¡Hombre, no se teó todos sus discos! ¡Kevin Álvarez también! Un perreíto en la pared, yo no sé, esa, esa. No la vamos a bailar aquí, ¿verdad? Pero, oigan, pues anda paseando y estuvo en el estadio Azteca en el partido contra Cruz Azul y traía la playera de Kevin Álvarez, bueno, no la playera, sino la playera con el dorsal. Estuvo el campo de entrenamiento con ellos, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasó? ¡Mírate el pilón! Uno ya no puede comer a gusto porque, híjole, lo que... ¡Ay, que vi una abeja! ¡Mira tu cara de asusta! ¡Viva una abeja! ¡Ay, Gina! Todo eso por una abeja. ¡Ay, paray! ¡Mira, Zela! ¡Ahí está, está bien Zela! No, no, espérame, pero Vaca salió corriendo, ¿no? Oye, pero hay segunda ronda de Hot Dog porque ya... Y de abeja también. No, no, ya la deja que no regrese porque no me dejó, miren, no me había dejado comer a gusto, pero provechito. Oigan, les voy a platicar el fútbol americano colegial porque inicia la campaña de la UNEFA aquí en nuestro país y de hecho el viernes a través de Canal 9, 8 y media de la noche desde Houston, vamos a tener al TEC de Monterrey, los borregos salvajes en contra de los auténticos tigres, es una transmisión, no se pueden perder, 8.30 de la noche por el 9 y Leo Riaño se fue a retar a Puma CEU, a ver cómo le fue. ¡No! Es de los más manchados. No traes nada, brother. ¿Quién me va a retar? Básquetbol, voleibol, fútbol americano, fútbol, soccer, golf. ¿Quién? ¿Quién va a ser bueno? Familia de Más Deporte, nos venimos a retar a los Pumas CEU, están a nada de iniciar la temporada, están fuertes, traen ritmo, pero yo jugué americano durante seis años. A ver cómo les va. Los elementos del equipo número uno del planeta Tierra, Puma CEU, aparece Alonso, Andy, mi tocayazo Lenny y mi hermano Beto, capitán del equipo. A ver figuras, a 20 yardas hay que introducir el balón de fútbol americano a los aros. El azul tiene un valor de cinco puntos, el del centro uno y el rojo tiene tres puntos. Venga, 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 venga. Venga Lenny, por la Wendy. ¡Nada! Vamos por Más Deporte, vamos, 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 vamos. Venga, venga, venga. Va por ella. ¡Sí entró! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi dentro! ¡Ya lo vi dentro! ¡Ya lo vi dentro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí entró! Cerca, cerca. ¡Oh! ¡Ah! ¡Cerca! ¡Gracias! ¡Gracias! Primer reto, más deporte, arriba de Pumas. Reto número dos, hay unos tambos ahí, el más cercano a nosotros, que estamos a 25 yardas, es de un punto. Los de atrás, cinco puntos, cada uno tiene un tiro. ¡Tiro! ¡Venga, por Más Deporte! ¡Venga, por Más Deporte! ¡Vamos, Andy! ¡Venga, Andy! ¡Voy sale! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Valta el mío! ¡Valta el mío! ¡Valta el mío! ¡Valta el mío! ¡No! ¡Uno! ¡Hajaja! ¡Hajaja! ¡Vamos! ¡Vamos a dejar El Distance! ¡Vamos! ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Ese no cuenta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Como empatamos, señoras y señores, este es el desempate! ¡Vámonos! Me da una risa porque dicen que ganaron Matemáticas simples La primera yo la gano con 5 Gracias Andy Gracias tocayazo Regresamos